¡Patria sin publicidad o no! ¡Patria sin publicidad o no! El partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA realizó su cierre de campaña este domingo 18 de agosto. Los candidatos Francisco Mansur y Gustavo López competirán en las urnas internas del Partido Nacionalista el domingo 25 de agosto a escala nacional y quien resulte ganador será el nuevo presidente del Cohena para el periodo 2019-2022. Es un día histórico para ARENA porque hemos culminado un proceso de elecciones internas en una gran fiesta nacionalista. A pesar de los problemas, a pesar de los lineamientos, a pesar de las imposiciones, nosotros hemos podido superar y superaremos las viejas prácticas de hacer política. Que los resultados sean contundentes basados en la gente que salga a votar y que tiene toda nuestra militancia esa necesidad de entrar a una nueva era política. en donde tengamos que adaptarnos a diferentes aspectos y estamos seguros que lo vamos a hacer. Durante el desarrollo del evento, cada candidato tuvo 20 minutos para dejar su mensaje a los seguidores. Ambos coincidieron en que las cosas deben cambiar dentro del partido y que la institución debe ser renovada. Nuestro adversario histórico, el Frente, quedó reducido a esto. Su número de diputados, su fuerza, su margen de incidencia en el gobierno es mínima. Pero ustedes y yo debemos de estar alertas, que si no cambiamos, también nos vamos a ver reducidos a esto. Para el próximo 20-21, aquellos municipios que no son nuestros, les voy a mandar a regalar los peréctos de Nueva Lidea y un destino homicida. Ambos aspirantes han realizado una gira en todo El Salvador para solicitar el apoyo de los correligionarios del partido Arena. En los últimos días, más de 5.000 salvadoreños se afiliaron a dicho partido, informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.